No tendría que haber vuelto a mi pueblo tan querido Ya no podré recordarlo como cuando yo era un niño Al regresar a mi tierra al cabo de tanto tiempo Está todo tan cambiado que mi pueblo no es mi pueblo Mi pueblo ya no es mi pueblo y es una ciudad cualquiera Con los edificios altos y con grandes carreteras Aunque todo esté muy bello yo lo quiero como era Mi pueblo ya no es mi pueblo y es una ciudad cualquiera Yo volví con la alegría de encontrar a mis amigos Están todos tan cambiados que ellos ya no son los mismos Ya son hombres de trabajo con el tiempo muy contado Ya no son más mis amigos son recuerdos del pasado Mi pueblo ya no es mi pueblo y es una ciudad cualquiera Con los edificios altos y con grandes carreteras Aunque todo esté muy bello yo lo quiero como era Mi pueblo ya no es mi pueblo y es una ciudad cualquiera Y fue mi mayor tristeza cuando pregunté por ella Ella fue mi primer novia la que siempre se recuerda Yo volví con la esperanza de que otra vez me quisiera Pero ya ella está casada con dos hijos que la esperan Mi pueblo ya no es mi pueblo y es una ciudad cualquiera Con los edificios altos y con grandes carreteras Aunque todo esté muy bello yo lo quiero como era Mi pueblo ya no es mi pueblo y es una ciudad cualquiera Mi pueblo ya no es mi pueblo y es una ciudad cualquiera Con los edificios altos y con grandes carreteras Mi pueblo ya no es mi pueblo y es una ciudad cualquiera Con los edificios altos y con grandes carreteras Mi pueblo ya no es mi pueblo y es una ciudad cualquiera Con los edificios altos y con grandes carreteras Mi pueblo ya no es mi pueblo